Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí en Barra de Opinión con Carlos Perea Camacho, Vicepresidente de Ventas de Xtreme Networks. Hola, Carlos, ¿cómo estamos? Pues muchas gracias por estar con nosotros. El tema que hoy nos trae contigo es saber cómo están impactando todas estas cuestiones del Big Data y de la nube, la famosa nube, de qué manera están impactando en los mercados emergentes, es decir, en aquellos países que están dando el paso a los países desarrollados, se puede decir. Cuéntanos un poquito, porque según se ha dicho mucho por parte de algunos especialistas, esta es una revolución que se está viviendo nuevamente, como lo fue la llegada de Internet en su momento. Cuéntanos un poco, Carlos. Claro, mira, es un placer estar aquí. Definitivamente el tema de la evolución de telecomunicaciones en los últimos quizás cinco años, tal vez, es un tema realmente súper apasionante, específicamente porque cuando recordábamos en los años que estudiábamos en la secundaria el tema de revolución industrial, por ejemplo, pues todos queríamos tener esa experiencia de vivir ahí. Bueno, pues hoy tenemos la fortuna de estar en medio de la revolución tecnológica, en medio de un cambio enorme que está sucediendo en el mundo, y desde luego el cambio más importante ha sido la llegada de Internet hace poco más de 20 años que está disponible en términos generales, sin embargo, el cambio mucho más dramático que hemos vivido ha sido en los últimos cinco años, en donde la evolución de las telecomunicaciones en la disponibilidad de la información y en la facilidad en el acceso a la información y en la demanda de la información desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo, es lo que hace, digamos, la disponibilidad de los datos mucho más importante y mucho más atractivo en términos generales. El Big Data es una de las nuevas tendencias que está sucediendo, junto con otras tantas otras tendencias que están dándose en el mercado, específicamente el mundo de los data centers es una de las cinco grandes tendencias que hemos visto en el mundo que están evolucionando y que van a evolucionar a América Latina durante los próximos tres años. América Latina se está convirtiendo en el mercado de mayor crecimiento en las tecnologías de información y va a ser la región que va a adoptar las tecnologías de información a un ritmo muchísimo más acelerado que el resto del mundo. Cuéntame justo esto, Carlos, ¿de qué manera tienen que reaccionar los países latinoamericanos en la adopción de esta tecnología? ¿Tiene que ser muy ágil, supongo, para que realmente impacte como tendría o como se está esperando? Sí, claro. Mira, la gran oportunidad que tenemos enfrente, yo creo que por primera vez en América Latina, es efectivamente la disponibilidad que tenemos de acceso a la información y esa posibilidad de destacar con respecto al resto del mundo. Número uno, los países que no estén listos o no estén disponibles para poder hacer ejecución de implementación de nuevas políticas, de nuevas tecnologías y las empresas, a su vez, que estén en América Latina, que no tengan la disponibilidad de hacer cambios sustanciales en su estructura operativa y dedicar tiempo, dinero, recursos y personal a la evolución tecnológica en sus operaciones, van a quedarse definitivamente atrás. Y eso es algo que ya se está haciendo una realidad, específicamente cuando vemos que casi el 50% del crecimiento durante el 2013 se va a dar en América Latina como países emergentes. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son precisamente estas cifras de crecimiento que se esperan? ¿Qué tecnología es la que ustedes estiman que pudiera estar creciendo más en la adopción en estos países? Bueno, son varias, como lo mencioné anteriormente. Existen cinco grandes tendencias en la evolución de las telecomunicaciones y de los servicios de información. Una de ellas, y quizás la más sonada recientemente, es el tema del Big Data, del Data Center, de la virtualización y todo ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Que en el sentido en el que la información está evolucionando, digamos, desde tenerla concentrada en un solo lugar a tenerla disponible a través de cualquier dispositivo, como ya lo dije antes, eso obliga a las empresas y a las organizaciones e instituciones gubernamentales a tener una concentración de información que sea accesible desde cualquier punto a través de aplicaciones que pueden ser cómputo en la nube o vía web o como se defina. Esa es una de las grandes tendencias. Otra de las grandes tendencias, porque esa no es la única, es la más conocida, es lo que le llaman el BYOD, que es básicamente Bring Your Own Device. Es decir, traer tu propio dispositivo, tener acceso a la información desde el punto de vista de la accesibilidad que tienes con ese dispositivo a cualquier base de datos, a cualquier sistema de información institucional y accesarlo para usarlo y corresponder con ese tipo de información con los colaboradores. Otra de ellas es la evolución que existe en los medios de comunicación y el broadcast, es decir, programas de televisión, sistemas de radio, todo ese tipo de cosas van a evolucionar a tener mucho más masiva la información, mucho más abierta, mucho más disponible en tiempo y forma. El tema de la seguridad física es otro de ellos que es súper importante, porque cada vez más la seguridad física está dejando de ser concentrada para unos cuantos y está siendo mucho más masiva, específicamente en eventos grandes, de gran envergadura, como las olimpiadas, como eventos de fútbol, etc., el mundial de fútbol. Todo ese tipo de situaciones van a traer un cambio radical que en América Latina lo vamos a ver a partir de este año en la Copa Confederaciones en Brasil, posteriormente en el Mundial de Fútbol y después en la Olimpiada. Muchas gracias. Esto fue Barra de Opinión. 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 Barra de Opinión.